Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente, bienvenido. Feliz y maravilloso sábado, que puedas disfrutar de la presencia de Dios a cada momento en tu vida, te saluda Merari Medina, el devocional para el día de hoy se titula Nube. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego, Éxodo 13-22. El pastor Ayrton nos relata, Dediqué dos inolvidables años de mi vida a trabajar en el Ministerio Joven, durante aquel periodo viví muchos momentos que marcaron mi vida, sin embargo, la experiencia más desafiante fue organizar el tercer Camporí Sudamericano de Conquistadores, con 20.000 participantes, del 11 al 16 de enero del 2005, en Santa Elena, en el estado de Paraná, República del Brasil. Durante aquellos días, Dios mostró que le gustan los campamentos, me gusta pensar que Él nos regaló una nube semejante a la que acompañó a los israelitas en el desierto. El verano en la región de la triple frontera, entre las repúblicas del Paraguay, el Brasil y la Argentina, donde queda la ciudad de Santa Elena, es extremadamente caluroso y con muchos riesgos de lluvias. Las dos situaciones eran preocupantes, mucha gente oraba a Dios pidiendo un cuidado especial durante aquellos días. Dios no falló, todas las mañanas, durante el devocional, cuando el sol era fuerte, y la temperatura era de 30 a 35 grados centígrados. Una nube cubría el campamento. El sábado de cierre, la presencia de la nube fue aún más fuerte. Durante la tarde, el cielo quedó oscuro y parecía vecinarse un temporal. El viento era fuerte y el palco que quedaba dentro del lago de la hidroeléctrica de Itaipú se balanceaba con fuerza. Las carpas necesitaban un refuerzo para no ser dañadas. Todos estábamos en oración y preparados para lo peor. Pero los vientos cesaron y la lluvia no llegó. Las personas que estaban hospedadas en ciudades vecinas testificaron más cerca del milagro de Dios. Hubo tempestad en toda la región alrededor del campamento. Algunos conductores tuvieron incluso dificultad para manejar sus vehículos por la exagerada intensidad de la lluvia. Muchos hasta imaginaron los destrozos que habría en el Camporí o la necesidad de cancelar el programa. Sin embargo, la nube permaneció sobre el campamento. Solamente allí no cayó la lluvia. Fue un milagro que quedó en la mente de los 20.000 campistas. Entre otras cosas, esta experiencia nos enseña que podemos continuar confiando en el cuidado de Dios. Elena de Guay nos recuerda. Una columna de nube de día y una columna de fuego de noche se mueven delante de nosotros, como sucedió con el antiguo Israel. Enfrenta tus desafíos sin miedo, pues el Señor siempre guiará y protegerá a sus hijos fieles. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvias de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!